Elige bien con quién decides dialogar y convivir y tu vida cambiará radicalmente. Mientras que si en tu vida das acceso y das paso a personas que bajan tu nivel de energía, que bajan tu valoración, que bajan tu autoestima, que no te invitan a tener actividad intelectual, actividad física, actividad de voluntariado, actividad generativa, creativa, productiva, emprendimiento, evidentemente te quedarás en un estado de no aportación de valor. Cómo saber poner límites es muy importante. La sabiduría del no o el poder del no. Saber elegir define en gran medida la calidad de tu vida y de tu existencia. Decíamos antes que realmente somos el promedio de las personas con las que más nos relacionamos. Y eso es una frase que es muy cierta, la decía Jim Rohn, un gran conferencista norteamericano hace muchos años. Eres el promedio de las personas con las que más te relacionas. En ese sentido, saber elegir bien la calidad humana es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!